¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión Ángeles y yo encontramos un trabajito muy sabroso publicado en la revista Nature, nada más y nada menos que Nature, que ya le he comentado en muchas ocasiones que es una revista que tiene un lugar especial en el mundo de la ciencia, tanto por su antigüedad como por su seriedad. Y este trabajo está firmado principalmente por investigadores de la Universidad de California en San Diego. Tiene que ver con cosas microscópicas. En la actualidad con todo este asunto del coronavirus el que nos hablen de microbios o alguna otra cosa biológica pequeñita nos molesta. Da la impresión de que todas las cosas que tengan que ver con la biología y que sean invisibles a simple vista son nuestros enemigos potenciales. Todo lo contrario. Tiene tiempo que sospechamos cada vez con más bases que el tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino tiene un papel muy importante en nuestra salud. Cada vez se hace más y más claro que muchos problemas de salud que pueden ir desde inflamación continua del tracto digestivo, problemas con la alimentación, obesidad, hipertensión, e incluso algunas enfermedades del comportamiento como la ansiedad y la depresión podrían ser disparadas por las sustancias producidas por las bacterias que tenemos en el tracto digestivo. La evidencia sigue creciendo y lo que acaba de presentar este grupo de investigación es especialmente llamativo. Estas personas se aprovecharon de nuevas herramientas de investigación que permiten caracterizar moléculas orgánicas con gran facilidad. ¿Qué es esto de caracterizar? Describir. Es decir, aquí tenemos todas estas sustancias que encontramos en el interior del tracto digestivo de ratones. Entonces, el primer paso consiste en decidir de todo este masacote de sustancias cuántas son proteínas, cuántos son ácidos nucleicos, cuántos son ácidos grasos. Catalogar esas sustancias por categorías y luego describir, aunque sea de manera general, las características de todas esas moléculas que pueden ser miles. Una vez que tiene usted este catálogo de las moléculas que pueden existir en el tracto digestivo de personas y animales, usted puede empezar a buscar relaciones entre ciertas condiciones de salud y la presencia o ausencia de ciertas sustancias. Como las sustancias que hay en el tracto digestivo, en buena parte son producidas por bacterias. Si usted encuentra que hay una sustancia que facilita algún problema de salud en el tracto digestivo, todo lo que tiene que hacer es buscar qué bacteria está produciendo esta sustancia y si la encuentra, pues puede empezar a hacer el experimento de eliminarla a ver si el problema de salud se va. Ahora, estamos cerca de llegar a este punto. Estos investigadores utilizaron una técnica, la espectrometría de masas, otro día le platico exactamente cómo funciona, que permite catalogar a las moléculas de acuerdo a su peso. Estos investigadores se pusieron a trabajar en dos grupos de ratoncitos genéticamente idénticos. Unos ratones normales que comen lo que comen todos los ratones de laboratorio y que por lo tanto tienen en su tracto digestivo más o menos el mismo tipo de bacterias. Las bacterias que hay en el tracto digestivo vienen a veces de fábrica desde que nacemos y algunas de ellas, muchas, las ingerimos con los alimentos. Eso es normal. A otro grupo de ratones, le digo genéticamente idénticos, les dieron antibióticos para eliminar todas las bacterias de su tracto digestivo y estos ratones se crían en un ambiente absolutamente libre de bacterias, con comida esterilizada, etcétera, etcétera. Se pusieron entonces a comparar las muestras de ratones libres de bacterias con ratones normales. Se analizaron 768 muestras provenientes no solamente del tracto digestivo de los animales, sino de otros puntos del cuerpo de los animalitos, incluyendo varios órganos internos. Se tomaron muestras de 96 sitios diferentes que involucran a 29 órganos y tejidos específicos en el interior de los ratones. Se toman muestras de células musculares de distintos puntos, de células del hígado en distintos puntos del hígado, etcétera, etcétera. Eso permitía hacer una comparación muy directa entre lo que pasa en distintas partes del cuerpo de los ratones normales en relación a los ratones sin bacterias. Y se encontró que efectivamente existen muchas diferencias moleculares. Hay muchas sustancias diferentes entre los ratones sin bacterias y los ratones con bacterias. Como la única diferencia entre ambos grupos es la presencia de las bacterias, porque por lo demás los ratones son genéticamente idénticos, la conclusión es de que la diferencia de sustancias que encuentra usted en el hígado, en el cerebro, en los músculos, etcétera, entre ambos grupos de ratones, es consecuencia de las bacterias que hay en el tracto digestivo de estos animales. Entre otras cosas, se pusieron a estudiar estos investigadores un tipo peculiar de sustancias que son los ácidos biliares. Nuestra sangre y la de los ratones tienen un montón de glóbulos rojos que son unas células muy especializadas que son ricas en hemoglobina y se dedican a llevar oxígeno a los tejidos y arrastrar el dióxido de carbono hasta los pulmones. Cuando se hacen viejas estas células, son procesadas en el hígado. La hemoglobina, que es una molécula muy complicada, que no es fácil de reprocesar, es quebrada molecularmente en el interior del hígado. Se saca el hierro que está en el centro de esta molécula muy compleja y los pedazos que quedan forman esta sustancia que llamamos bilis, los ácidos biliares. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar un detallito que parece menor. Resulta que en ratones normales, los pedacitos moleculares de lo que fue antes la hemoglobina, los ácidos biliares, normalmente se les agregan algunas sustancias adicionales. El tipo de sustancias que agrega el hígado a los pedacitos de hemoglobina cuando los rompe es diferente cuando hay bacterias en el tracto digestivo y cuando no las hay. De alguna manera, las bacterias en el tracto digestivo pasan a la sangre ciertas sustancias que afectan el comportamiento del hígado. En un hígado de un ratón normal que tiene bacterias buenas en su tracto digestivo, el proceso de ruptura de la molécula de hemoglobina hace que se le agreguen ciertas sustancias peculiares, un tipo peculiar de aminoácidos. En los ratones sin esas bacterias, el proceso molecular que sirve para quebrar las moléculas de hemoglobina hace que se le peguen otras sustancias diferentes a esos ácidos biliares. ¿Y esto qué? Pues mire, resulta que los ratones sin bacterias están produciendo ácidos biliares con una estructura molecular diferente a los ácidos biliares de los ratones con bacterias. Lo acabamos de decir. Los ácidos biliares de los ratones sin bacterias, por alguna razón que todavía no se entiende bien, descomponen un poco el proceso que sirve para conservar el nivel de triglicéridos en sangre. Además descompone un poco el proceso que permite que los tejidos expulsen los fluidos en exceso. ¿Qué le pasa a los ratones sin bacterias? Pues que tienen niveles de triglicéridos más altos en la sangre y además se hinchan. Y esas condiciones generalmente son precursoras de problemas de obesidad. Si está pasando lo mismo en seres humanos, entonces quizá muchos de los problemas de obesidad que hay en el mundo se podrían corregir cambiando las bacterias en el tracto digestivo. Y esa es una notición porque hay millones de personas en todo el mundo con problemas de obesidad que no ceden fácilmente a los tratamientos convencionales. Además es muy fácil que una persona que después de mucho esfuerzo logró encontrar su peso ideal, es muy fácil que con cualquier descontrol esta persona vuelva a engordar aunque coma poco. Quizá porque no le hemos cambiado las bacterias correctas en el tracto digestivo. Este descubrimiento muy técnico y medio latoso de explicar podría significar en un plazo relativamente breve una nueva esperanza para que millones de personas en todo el mundo puedan llevar una vida mejor. De eso se trata la ciencia. Para eso es que mucha gente se mete a hacer ciencia. Y chavos y chavas, ¿quieren ustedes participar de esto? ¿Quieren con el paso de los años disfrutar de la alegría de haberle hecho bien a otros? Estudien ciencia, es uno de los muchos caminos que hay. Estudien ciencia. ¿Les gustó esto? Que acaban de escuchar, por favor pongan un comentario aquí abajo. También los invitamos a que nos escriban en www.elexplicador.net o si ustedes lo prefieran en las redes sociales Twitter Enrique-Ganem y Facebook Enrique-Ganem, sitio oficial. Y recuerde que El Explicador siempre somos, con tropezones o sin tropezones. María de Los Ángeles Randa y Enrique Ganem. Gracias.